... Así entraba la Guardia Civil en un chalet de Mazas, para desmantelar un punto de venta de droga. Es la operación Lobras. El morador de la vivienda hacía de camello y llegó a ingresar 17.000 euros en un semestre sin tener ingresos fijos. Solía cambiar de domicilio para no ser detectado, pero en lo que va de año fue denunciado con droga hasta en 13 ocasiones. Se había constatado a raíz de una serie de tenencias de personas que habían sido sorprendidas con droga en su poder, inclusive el propio detenido es la persona que hasta en 13 ocasiones en lo que va de año fue sorprendido con distintas sustancias en su poder y simplemente se le denunció, puesto que llevaba una cantidad pequeña para no levantar sospechas. Después de esto se realizaron una serie de pesquisas hasta ubicar el domicilio, aunque esta persona cambió de vivienda para intentar huir de la justicia. Después de localizar este último inmueble se solicitó un mandamiento de entrada y registro y se incautaron en este domicilio cerca de 500 miligramos de hachís, 1.150 euros, 6 teléfonos móviles y anotaciones correspondientes con la venta de droga. Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que se le incautó a este señor. Más de 1.000 euros en billetes de bajo valor y monedas, ahí lo están viendo precisamente, también 6 teléfonos móviles que utilizaría precisamente para llamar a sus clientes y hachís, lo están viendo ahí, hachís en distintos formatos. Precisamente sobre eso queremos llamar su atención, en distintos formatos. Esto que están viendo ustedes aquí son lo que se denomina bellotas. Esta forma viene definida así por la utilidad en el transporte, porque lo que suelen hacer con ellas para transportarse en las fronteras es que se ingiere o se esconde en cavidades corporales. Solo se puede encontrar gracias a rayos X o al fino olfato de los agentes de aduanas. Pero el siguiente formato es quizá más llamativo. Vean, es un paquete, pesa aproximadamente unos 100 gramos, pero los hay también, por ejemplo, de medio kilo o de 900 gramos. Rara vez llegan al kilo. Si se fijan, lleva ahí precisamente un logotipo, una especie de marca, pero está emborronada. Recientemente, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están emborronando las marcas, para que no se sepa por qué. Porque esas marcas son de los proveedores y distribuidores de la droga. Lo que hacen al taparlas es evitar que los narcos sepan por dónde circula su droga. No vaya a ser que, viendo estas noticias, sepan por dónde va la droga que haya sido robada y entonces esto genere, por ejemplo, más vuelcos, venganzas o ajustes de cuentas. Ese es el motor que daba a luz a una plantación de marihuana desmantelada en Lorca hace unos días. La de un chalé en la Diputación de La Campana, perteneciente al municipio de Lorca, con el único fin de llevar a cabo un cultivo de marihuana tipo indoor. El chalé se encontraba perfectamente estructurado en diferentes espacios para abarcar el desarrollo de dicha planta en sus diferentes fases. El chalé estaba en la pedanía Lorquina de La Campana, nombre de la operación, y había sido perfectamente esta vivienda acondicionada. De hecho, como se ve en estas imágenes, por encima de las bacetas macías o algunas con esquejes, en la parte superior de esa estancia, había tallos colgando para que se sequen así los cogollos y estén listos para ser consumidos. He podido localizar 765 plantas, además de demás enseres necesarios para el cultivo y desarrollo de la misma. El hombre ha sido puesto a disposición judicial a la espera de que se tomen las medidas cautelares pertinentes. Donde también había mucha marihuana fue cerca del colegio, de un colegio del barrio del Progreso, en Murcia. Pero no exactamente en el colegio, sino en estas bolsas, en estas bolsas que pasaban por la puerta. Un tipo conducía un vehículo así de cargado, lleno de marihuana. El policía, que, fijaos, regulaba el tráfico para el acceso de los niños y los padres, recibe un bofetón de cannabis en la nariz. Y lo que hace es avisar a los compañeros dos calles más abajo. Lo que contenían los sacos que portaba, que eran siete grandes sacos, eran cogollos de marihuana. Una vez realizado el pesaje oportuno, antes de instruir diligencia, pues yo, efectivamente, como usted dice, algo más de 35 kilogramos de esta sustancia estupefaciente. Primero,